Un segundo, vamos a escucharme No, me voy a escuchar, ¿ok, chicos? Desculpe, mi estimada, ¿podría mandarme un saludo y decirme algo dominante? Viendo tu nombre, mi amor ¿Qué haces, baby? Cosita Ariadna, te mando saluditos, papá Y espero seguir viéndote por acá Porque de lo contrario te voy a castigar Ok, vale, vamos a vernos A ver, ¿cómo que le dices si yo tan a Tsuki? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? Oye ¿Tú no conoces lo que es el respeto, acaso? ¡Ay, amor! ¡Sonudo y cabrón! ¡No, papi! ¡Uy, qué onda! A ver, a ver ¿Tú no conoces lo que es el respeto, acaso? Me enamoré de mí misma, chicos ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy, me enamoré de mí misma! ¡Dios, qué bonito acento! ¿Por qué no puedo hablar así? Ahora me quiero ir a vivir a Colombia, chicos Solo para tener el acento ¡Y salud! ¡Norgroilles! ¡No puedo hablar así!